Y como de costumbre, llegó la hora de pasar al Contacto Deportivo 34 de hoy con Andrés Quiñones. Adelante Andrés, cuéntanos. Muchas gracias Amanda. Pues estamos aquí en el Centro de Entrenamiento de la Clanta United, en donde hoy se cumplió el penúltimo entrenamiento de la temporada. Mañana harán una última práctica, pero la importancia de hoy es que hoy se dio a conocer muchas noticias del equipo en cuanto a esa continuidad de jugadores y los jugadores que se van. De los que continúan, digamos que lo que nos interesa de los hispanos, todos siguen. La única duda que hay o las dos únicas dudas que hay es con el mexicano-americano Gret Garza, que el dueño de su pase son los cholos de Tijuana de México y se está negociando con ellos para la continuidad de su pase. Y el otro que no se ha asegurado su continuidad es el argentino Yamil Azad, que al igual estaba también por préstamo aquí en el Atlántico de United, pero de los cuales se dijo que se está haciendo toda la gestión para que puedan continuar el próximo año con el equipo. De resto, Josep Martínez, Miguel Almirón, todas las figuras del equipo, 17 jugadores, se ha confirmado la continuidad ya para la próxima temporada. Pero escuchemos precisamente al número 10, Miguel Almirón, que hoy también fue elegido como el mejor jugador debutante de toda la MLS. Escuchemos qué dijo, no sólo de este premio, sino del balance de la temporada. No, creo que en lo personal estoy muy feliz por eso, muy agradecido con la gente de Atlanta, con mis compañeros, con el trabajo que se hizo durante todo el año. Creo que para ser el primer año fue un año muy lindo, para nosotros, para la gente. Claro que el equipo se mereció un poco más, queríamos llegar un poco más lejos, lastimosamente no se pudo, pero bueno, trataremos de trabajar para que el año que viene no vaya mejor. Estuvimos también hablando con Josep Martínez, el delantero, el mejor goleador del equipo, estuvo en 20 partidos en esta temporada con el equipo, los que no pudo estar fue por lesión, que lo alejaron de las canchas, pero de esos 20 partidos que estuvo, anotó 19 goles, un promedio bastante alto, casi gol por partido. Fue el tercer mejor jugador de la MLS, por detrás de Almirón y otro jugador, y también el tercer mejor jugador que vendió sus playeras, el primero también fue Miguel Almirón, pero pues ha hecho una muy buena campaña este jugador venezolano. Josep Martínez, escuchemos el balance que nos entregó. Estoy muy contento con lo que el equipo hizo, con lo que la ciudad mostró, con lo que la institución mostró este año, la verdad que estamos muy contentos y orgullosos de estar aquí, y bueno, esperemos que el próximo año sea mejor. No, bueno, creo que lo más importante es el que he tenido en mi carrera. Independientemente, desafortunadamente, estuve cuatro meses afuera, que me dejó mucho partido fuera del campo. Obviamente que tengo que agradecer a la gente que, obviamente, compró las camisas, que no sé cómo pasó, pero bueno, solamente tengo que decirle que me lamento de no poder estar, o haber jugado toda la temporada, o prácticamente toda la temporada, pero bueno, espero que el próximo año sea mejor y no vuelva a pasar lo que ya pasó. Entre los jugadores que no estarán en el equipo, de los que se confirmó que no siguen, está que Wayne Jones, este trinitario, selección de Trinidad, que pues no se le renovó su contrato, al igual que el local Mar Blum, entre los ocho que salieron en el día de hoy, pero digamos que esos son los nombres más rutilantes, al igual que Alexander Tambakis, la primera contratación del equipo. Esto es todo, sigue tu Amanda ahí en el estudio. Andrés, ¿y esas entrevistas que hiciste el día de hoy, las podremos ver en su totalidad en algún lugar? Sí, Amanda, tienen ustedes que estar muy pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página en el internet, Univisión Atlanta, en donde en el transcurso de esta semana y la otra estaremos poniendo una a una la entrevista completa con estos jugadores, que la verdad salió pues bastante interesante. Bien, muchísimas gracias Andrés. Bueno, y para finalizar, ya saben que se acerca el día de Acción de Gracias, y la tradición del perdón por parte del presidente ya ha sido anunciada.